Con todo éxito avanzan los trabajos de la expedición Pristine Seas Galápagos, conducida por National Geographic, y con la colaboración de la dirección del Parque Nacional Galápagos, del Ministerio del Ambiente y la Fundación Charles Darwin. La expedición recorrió inicialmente la isla Fernandina, donde colocaron cámaras pelágicas de alta definición a grandes profundidades. Luego de eso, fue el momento de entrar en acción para el submarino tripulado Deep Sea, con una capacidad de inmersión de hasta 400 metros. Allí, el personal científico de la expedición hizo un primer chequeo en aguas galapagueñas, de esta maravilla tecnológica considerado uno de los más avanzados submarinos tripulados del mundo para exploración científica. Tras permanecer por algunos minutos en las oscuras profundidades, la salida a la superficie no dejó de ser celebrada, aún por estos intrépidos expedicionarios. Camaradería y cordialidad son la tónica a bordo de largo, como no podría ser de otra manera, en este maravilloso entorno ecológico que desborda al ser humano. Seguidamente, el equipo desarrolló un buceo en el Estrecho Bolívar, entre las islas Isabela y Fernandina. Allí pudieron disfrutar del avistamiento de tortugas marinas y organismos menores que se refugian de los grandes depredadores en estas aguas de poca profundidad, donde el mangle se abre paso a través de la sólida roca volcánica, floreciendo hacia la vida, en esta maravilla ecológica. Los científicos en sus declaraciones no escatimaron halagos para las islas encantadas en emotivas declaraciones que llenan de orgullo a los ecuatorianos. Yo diría a la gente de Ecuador que lo que tienen aquí es un tesoro único, auténtico y maravilloso. Que agradecemos tener la oportunidad de que lo quieran compartir con el resto de la humanidad. Y solo decir que lo cuiden, que lo disfruten muchísimo, que lo valoren y que no solo lo conserven, sino que si hay un poquito que pueda haberse perdido, que Ecuador tenga esa ambición para recuperarlo y que haga que las islas Galapagos sean como son ahora o como eran hace 300 años. La remota isla de Wolfe, al norte del archipiélago, considerado uno de los mejores paraísos del buceo en el mundo, fue la siguiente parada del Arbu. Un primer buceo allí dejó emocionado al doctor Enric Sala, líder de la expedición, quien se refirió a que estos días quedarán grabados en su memoria para toda la vida. El primer buceo en Wolfe, extraordinario. Este lugar es increíble. Vimos tiburón silky, 50 tiburones martillos, águilas moteadas, trevally, delfines, barcos enormes. El lugar es uno de los lugares top 10 en el mundo. Este sitio, este sitio es patrimonio de la humanidad. Tenemos tres días en Wolfe y cuatro días en Darwin y seguramente va a ser una de esas semanas que nos acordaremos toda la vida. Muy importantes noticias se esperan para los próximos días de la expedición Pristine Seas Galapagos de National Geographic.